Así que, ¿qué te parece si también le invitamos al Padre Juan Carlos? ¿La libertaria? Sí, para que se acerque y pueda dar la bendición a la producción, a los productores, a la gente de esquina. Bueno, Ave María Purísima, muy buenas noches para todos. Vamos a hacer un poquito de silencio.